No lo vi personalmente, lamentablemente, insisto, me hubiese encantado de estar ahí, pero bueno, así es la vida. Lo que me puedo guiar, lo que vi en videos, videos que o me mandaron amigos o son videos oficiales de algunas compañías con las que trabajo, como por ejemplo Two Notes, muy poca gente, la verdad, muy poca gente, muy tranquilo el lugar. Se permitía un poco más de descontrol que de costumbre en materia de volumen. ¿Por qué? Y se ve porque hace dos años que no se hace el NAM y hay poca gente y no quieren romper las pelotas. Pero bueno, muy poca gente para lo que yo estoy acostumbrado a ver. Muy pocas compañías para lo que estoy acostumbrado a ver. Eso no te llegas a dar cuenta tanto en los videos. Es decir, si estuviste en varios NAM, como es mi caso, te das un poco cuenta en el video porque sabes cómo suele ser la disposición en los diferentes halls del NAM. Entonces te das cuenta que hay algo que está raro, como que hay más espacio de lo normal. Pero bueno, esto después me lo confirmó un amigo, Richard, que vive ahí en Hollywood. Y obviamente él no se pierde el NAM porque no te lo puedes perder. Estás ahí al lado. Encima trabaja en la industria de la música. Listo. Fácilísimo entrar. Y me dijo, mirá, está todo bien, pero te hubiese desilusionado. Sabiendo la cantidad de NAM que tengo encima, casi los mismos que tiene él, me dijo, te hubiese desilusionado. Porque hubo muy pocas compañías que a uno le interesa ver por ahí. Por ejemplo, uno comentaba, mirá, NAM sin Gibson y sin Fender. Es como que casi ni lo podés llamar NAM. Te faltan dos terribles empresas. Es como que no te pueden faltar esas empresas. Bueno, no estaban. Lo que me dijo Richard es, esto mismo me confirmó, que había poca gente. Lo cual en cierta forma está bueno. Debo reconocer que cuando hay mucha gente es insufrible el NAM. Todos los NAM que fui yo, generalmente jueves, viernes, sábado es insufrible. Y el domingo que la gente está cansada, borracha, resacosa. Y muchos ya no quieren saber nada más de equipos. La cosa está más tranquila y realmente te podés relajar. Podés probar más equipos. Podés hacer una vida más normal. Así que eso fue más parecido a lo que fue este NAM los tres días. Fue como tres domingos, ponele. En cantidad de gente, ¿no? Como tres domingos de un NAM normal. Lo cual es raro. Pero a ese raro hay que sumarle otro raro que es la cantidad de compañías. Fueron muchísimas menos que las que suele haber. ¿Cuántas? A ojo un tercio. Lo cual es una salvajada. Te digo a ojo porque no están los números oficiales. Y dudo que te los den por cuestiones de no hacerse mala prensa. Porque si tenés mil compañías, por decirte un número cualquiera, ¿no? Y en este NAM tenés cuatrocientas, como prensa es terrible. Pero bueno, estaba todo más chico. Había menos compañías. Había compañías muy importantes que faltaron. Como ya te dije, Gibson, Fender. Había compañías chicas que no solían tener lugar y que estuvieron. Son chicas, entre comillas. Estamos hablando de mercados muy grandes, ¿no? Por ejemplo, Blackmagic. Que en el último NAM que fuimos, no recuerdo si estuvo y si estuvo tuvo un booth que era tamaño anillo. Bueno, ahora tenía un booth bastante más grande. No porque la empresa haya crecido gigantescamente. Sino porque realmente tuvo el lugar para ponerse un booth más grande. Y habrá terminado pagando más barato o lo mismo. Porque realmente lo que necesitaba la gente del Centro de Convenciones de Anaheim era ocupar el espacio. Entonces, mucha gente que pagó por un booth de tamaño X, cuando empezaba a sobrar espacio, le empezaron a asignar espacios un poco más grande. Como, mira, te podés expandir sobre este lugar que no va a haber nadie. Entonces, tomate una parte vos, otra parte que se la tome el de al lado. Y ya. Entonces, hay lugares que terminaron booths, stands, o como le quieras decir, que terminaron siendo más grandes de lo normal sin necesidad que eso le implique pagar más plata a las empresas. Lo cual, para esas empresas más chicas estuvo bueno. Pero, como ser un NAM clásico, y no fue un NAM clásico. Fue una cosa realmente rara. Rara, casi sin artistas. El NAM, todo el mundo sabe. Habrán visto miles de fotos mías con artistas, esto que lo otro. Bueno, casi sin artistas. Había algunos, sí. Jordan Rudess estaba, increíblemente, creo que era uno de los únicos. Y habrá habido algunos más. Me pareció... Vi youtubers, algunos youtubers que estuvieron, etc. Pero después, otros artistas, con los cuales solemos ir a comer, a tomar algo, que esto que lo otro, nos juntamos a pelotudear. Ni uno. No es que, ah, fueron menos. No, ni uno. Con lo cual, en muchos aspectos fue un fraude. Y de hecho, mi amigo me decía, está todo bien. Es más chico, tuviese desilusión. Me dice, pero no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo sin que ustedes, no solamente refiriéndose a nosotros acá de GH, sino a todo el grupo de gente que suele ir y que nos juntamos siempre ahí. No fue nadie, fue él solo. Entonces, de un grupo de, por ahí, 15 personas, que estamos todo el tiempo juntos, pelotudeando durante la semana del NAM, que haya estado él solo, era medio una cagada. Así que fue algo muy chico. Entonces, como la impresión que me dejó el NAM es, bueno, volvió el NAM, lo cual está buenísimo. Pero, viste, después no es una muy buena impresión. Obviamente, vos ves que muchas compañías postearon, ay, qué bueno que esto que lo otro. La verdad, estuvo buenísimo el show. Y después tenés algunas compañías un poco más honestas que dijeron, bueno, fue un show chico, pero tuvimos más lugar para mostrar nuestros productos. Como que le buscaron el lado amable, si querés. Este, así que, nada. Lo que sí pasó, siguiendo hablando del NAM, si querés que hay alguna otra duda sobre ese tema, me preguntan, pero seguimos metidos en el NAM. Lo que preguntaba Antonio, que era qué cosas me gustaron de este NAM, supongo que te referís a productos. Pasó algo que, por lo menos algo positivo de este NAM, es que como hace dos años que no se hacían, muchas compañías, mientras, mirá, me están llamando, después te atenderé, papi, ¿quién serás? Este, esto pasa todo el tiempo. Espérame que también lo voy a sacar de acá. Listo, seguimos adelante. Mientras me siguen interrumpiendo. Te decía. Espérame que colgué. Nada, los productos. Bueno, pasó algo. Muchas compañías demoraron el lanzamiento de muchos productos, sí, por los NAMs postergados, y apuraron otras lanzamientos que no estaban, o cosas que no estaban listas para salir al mercado, apuraron y lanzaron, de una para aprovechar el NAM. Entonces, ¿qué fue una de las cosas positivas que tuvo este NAM? Que se juntó la presentación de muchísimos productos. Sí, realmente muchos. Me llamó la atención. ¿Cuál fue una compañía, por ejemplo, que apuró el lanzamiento de productos? Two Notes. Two Notes presentó los ReVault mucho antes del tiempo que lo tendrían que haber presentado. Como yo ya les comenté, recién van a estar listos en septiembre. Así que presentaron muchísimo antes. ¿Por qué? Porque querían aprovechar el NAM. También Two Notes presentó el GNOME, que es un nuevo sistema que pasa a reemplazar el Wall of Sound. Y que no está listo, que está en una versión beta. Pero bueno, aprovecharon y presentaron cosas. Así, muchas compañías. Te puedo hablar de compañías de audio profesional. Heritage Audio presentó productos que todavía no los están entregando. No los tienen listos. Pero bueno, así hubo un montón de compañías que apuraron la presentación de productos. Entonces, entre los que estaban atrasados y los que apuraron estas compañías para aprovechar el NAM, se juntó una cantidad de presentación de productos que es medio abrumadora. Pero bueno, está bueno. Hacía tiempo que no veía tantos nuevos productos en el mercado. Lo cual me parece súper positivo. Y hay algunos productos que están buenísimos. Buenísimos. Por ejemplo, para la gente que le gusta todo el tema de la grabación profesional, si estudios de grabación profesional, Audient sacó una nueva consola. ¿Qué le pasa a este? Ah, después me encargo. Audient sacó una nueva consola. ¿Sí? La 4816, que por ahí la conocen como la consola más chica de Audient. Bueno, ahora tiene un nuevo modelo, que es la 4816 Heritage Edition, con un montón de mejoras. Además de la estética. La verdad, espectacular. Ya hablamos de la EVO 16 de Audient, que presentaron. También presentaron la ID44. Ahora, en un rato vamos a hablar de esa interfaz como un tema aparte. Heritage Audio, te decía, presentó un nuevo LaunchBox de 8 unidades. Espectacular. Que viene además con un conversor integrado. Es decir, tiene un conversor integrado vía ADAT, lo cual te permite usarlo como un Octopre, si querés, ese LaunchBox. Así que, un espectáculo. Lo mismo, sacaron un Octopre, ¿sí? Espectacular, muy caro. Pero bueno, espectacular. También con conversor, y lo podés usar como un Octopre. Así que, me encantaron esos dos productos. Me encantó todo lo de Audient. Universal Audio presentó tres pedales nuevos, que no me llamaron la atención en lo más mínimo. De hecho, los pedales de Universal Audio están bien, pero no me llama la atención. Realmente, no... Cuando los probé, me desilusionaron. No es que suenan feo, pero pensé que iban a estar mucho mejor que lo que realmente están. Y lo mismo pasa con los tres pedales nuevos que sacaron. Y no es que lo diga yo. Hay mucha gente que está diciendo exactamente lo mismo. Hay gente que le gusta, obviamente. Pero hay mucha gente que se siente medio desilusionado con esos pedales. Como que podrían haber hecho otra cosa. ¿Qué más que vi que me haya llamado la atención? Bueno, hubo algunos amplificadores que se presentaron de mesa barba, por ejemplo. Pero eso es como que no me llama la atención. Todo lo que hace mesa barba está buenísimo. Así que no tiene por qué llamarme la atención. ¿Sabés qué me llamó la atención? Como algo que no es que me gusta o no me gusta. Sino que me llamó la atención porque era una parte del NAM que yo solía cubrir en los NAM normales que eran las guitarras extrañas del NAM. Tenés guitarras súper caras, de luthier, medios exclusivos, europeos, muchos. Que son carísimas y que por ahí no están buenas. Son raras. Y están ahí. Están en una zona. ¿Cómo era que se llamaba esta zona? Bueno, no importa. En algún lugar de mis videos estás, por si la quieren ver. Pero una zona donde hay todas las cosas de luthier súper exclusivos. Por las características de este NAM, que había mucho más espacio, estaban más separados. No estaban en una zona en particular. Y te encontrás a un montón de guitarras. Vi que vos decís, por Dios, ¿quién paga 10.000 dólares por esta Basofia? Hay un montón. La verdad, un montón vi. Y claro, era mucho más fácil encontrarlas. Mucho más fácil verlas. Porque las demás guitarras súper conocidas y no estaban. Sí, estaba Ibanez y cosas por el estilo. Mostrándote la Hydra de Steve Vai, que es una locura. Que la puede tocar solamente él. Y mostrándote. Lo más importante de Ibanez fue que te mostraban la Signature. Que tenían para este año. Hablando de Signature, vieron que hay toda una línea nueva de guitarras de Petrucci. Como todos los santos años. Bueno, este año tenemos que no modifica gran cosa. Sino que simplemente son terminaciones nuevas. Nuevos colores. Tan buena la JP-15. Este modelo de este año. Esperame un segundo. Que sonó el portero. Atendeme que es el paquete. Aunque usted no lo crea, me están entregando un paquete a las 8 y media. De la noche. Pero bueno, así es la vida. Sigo con el tema este. Bueno, la JP-15 nueva de Petrucci. La verdad me gustó mucho. La estética está espectacular. Y todas las JP-15 están buenísimas. Los colores nuevos para las Majesty también están muy buenos. Así que si no los vieron, métanse en la página oficial de Ernie Ball Music Man. Y fíjense, supongo que ya está toda esta información que les estoy comentando. Por ahí no está y después me putean. Pero supongo que ya está. Y ahí ven toda la línea nueva, que es más de lo mismo, pero colores nuevos de las violas de Petrucci. Que realmente me parecieron muy, pero muy lindas. Déjenme tratar de recordar algunas otras cosas que me hayan llamado la atención del NAMM. Estoy mucho en lo que es la grabación profesional últimamente. Y me llama mucho la atención alguna de esas cosas. Niv presentó una nueva consola que la verdad estaba increíble. Ah, ¿sabés algo que me llamó la atención de este NAMM? Que estuvo buenísimo y lamentablemente no pude estar porque me hubiese encantado estar para esto. Al haber tan poca gente, tanto tiempo los están disponibles porque no se están volviendo locos. Es decir, pensá siempre todo domingo, con poca gente, poco que hacer. Y la mayoría de la gente por ahí no está súper interesada en el audio profesional. Se enfocan en otros mercados. Había booths, o stand, o como le quieras decir, que tenían consolas nuevas. Como el caso este, viste, que te digo, de Audient, de NIV, etc. Que vos ibas y querías probar la consola y la podías probar de P a P sin ningún problema. Con un técnico al lado que te explicaba absolutamente todo. Te decía bien cómo se usaba cada cosa. Te podías sacar todas las dudas. Está bien, está perfecto. Obviamente, cómo no te van a atender bien cuando estás hablando de consolas que cuestan fortuna. Bueno, eso no suele pasar en el NAMM por la cantidad de gente que hay. Bueno, en este caso tenías esa súper ventaja. Podías probar hasta las consolas. Sí, déjalo ahí. El llamado era el que había llegado. Sí, sí. Ah, claro. Bueno, en fin. Podías probar hasta las consolas más caras y con un técnico al lado que te enseñaba lo que necesites. Así que hubiese estado buenísimo. Me hubiese pasado el NAMM probando consolas, básicamente. Hubiese desperdiciado el NAMM. Pero bueno, es algo que me interesa. Y después pará que trato de hacer más memoria de otras cosas que me hayan llamado la atención. Pero no mucho más. No hubo la cantidad de shows que suele haber. El NAMM es un evento social donde se hacen muchísimos shows, muchísimas fiestas. Y todo eso estuvo súper limitado. Hubo muy poco. Por eso es que fue que mi amigo me dijo. Es medio desilusionante. Me hubiese sentido desilusionado si iba. Pero bueno, no sé. Cualquier otra duda que tengan del NAMM me pueden preguntar. Si me estoy dejando algo afuera por ahí y no me doy cuenta. Y lo vamos agarrando y le saco las dudas al respecto. Pero no quiero alargarme mucho más con esto. Y por lo menos ir agarrando algunas otras preguntas que tengo acá colgadas. Y por lo menos ir agarrando las dudas.